La gente que ha dejado de verme y me vuelve a encontrar me dice ¿Qué te has puesto? ¿Qué has hecho? Te veo diferente Presentando el tratamiento cosmético contra las señales de la edad Nuskin 180 grados Una combinación efectiva de productos que utilizan tecnología demostrada para revertir las señales de la edad y aumentar la velocidad de regeneración de la piel El sistema 180 grados está diseñado para que la piel se vea y se sienta más suave, tersa y juvenil en tan solo 7 días de uso La principal prioridad al desarrollar los productos para el cuidado de la piel es entender cómo esta funciona La piel humana está formada por varias capas El estrato corneo es la capa exterior y actúa como una barrera natural del cuerpo Bajo esta capa existen otras dentro de las que maduran las células de la piel y bajo ellas está la dermis que es en donde los fibroblastos producen el colágeno y la elastina En la piel más joven, los fibroblastos producen una cantidad abundante de colágeno y de elastina que son responsables de que la piel sea elástica y flexible en la juventud Conforme envejecemos, la producción de colágeno se hace más lenta Como resultado, la piel envejecida contiene menor cantidad de colágeno y de elastina que la piel joven Este proceso se llama envejecimiento intrínseco y con él, la piel se hace más delgada y transparente 180 se diseñó para trabajar profundamente dentro de la piel en donde las arrugas se vuelven visibles Una clínica científica respetada probó la efectividad de los productos 180 grados Es importante hacer notar que los estudios de efectividad llevados a cabo para los productos 180 grados se realizaron de acuerdo a los estándares más estrictos Las pruebas se hicieron comparando el producto con un placebo asignando el producto a usar de manera aleatoria y controlando la composición de las cremas en todos los casos Ni el sujeto ni quien las aplicaba sabían que producto estaban usando En estos estudios, medimos el aspecto de las líneas y las arrugas La elasticidad de la piel, su textura, aspecto diáfano y la uniformidad de la pigmentación Nuskin 180 tratamiento cosmético contra las señales de la edad es una combinación completa y efectiva de productos diseñados para redireccionar el futuro de su piel La vicepresidenta de mercadotecnia de productos de Nuskin, Lori Bush, nos explica más 180 reúne a los agentes demostrados de manera científica y que pueden trabajar sumando sus acciones para ofrecer los resultados que combaten las señales visibles del envejecimiento de la piel La vitamina C, por ejemplo, es un nutriente necesario para la producción de colágeno Es también un poderoso antioxidante que protege a la piel de los radicales libres que la agreden Cualquier tipo de estrés ambiental disminuye de modo dramático los niveles de vitamina C en la piel 180 ayuda a recuperar esta vitamina Los hidroxiácidos son reconocidos por su capacidad de exfoliar la piel a través de acelerar la regeneración celular pero los beneficios son limitados en las concentraciones bajas que utilizan la mayoría de los productos del mercado cosmético 180 contiene un nivel de hidroxiácidos lo suficientemente elevado como para lograr una piel de aspecto luminoso, terso y compacto Los alfa hidroxiácidos trabajan al exfoliar la piel y permiten que se retiren las células muertas en la superficie del estrato corneo Lo que deja visible a la piel más joven que está debajo El régimen de Nuskin 180 es rápido y sencillo Consistiendo de cuatro pasos Primero, se limpia la piel con Face Wash Que además consiente la piel con un 10% de vitamina C pura Humedezca la piel con agua tibia Deposite una pequeña cantidad de Face Wash en la palma de su mano Y haga espuma con ella Aplique esta espuma con un masaje suave sobre la piel para que actúe Para un acondicionamiento intensivo, le sugerimos aplicar la espuma de Face Wash con un masaje Y dejarlo sobre la piel de 2 a 3 minutos Su piel adquirirá un aspecto radiante y se sentirá suave y aterciopelada Enjuague la piel con agua tibia y seque con una toalla Este producto retira el aceite, maquillaje y los contaminantes ambientales Y deja la piel suave e hidratada Úselo por las mañanas y por la noche El paso 2 es Skin Mist Después de usar Face Wash, rocíe Skin Mist sobre la piel seca El extracto de pepino calma, refresca y reafirma la piel El extracto patentado de hongo y esquero disminuye el aspecto de los poros Y da un mejor tono a la piel Úselo por la mañana y por la noche Skin Mist prepara la piel para el paso 3 Cell Renewal Fluid Cell Renewal Fluid es el paso vital en el régimen de cuidado Nuskin 180 Corte el tope del frasco Y aplique una pequeña cantidad con un movimiento hacia arriba y afuera en cara y cuello Cell Renewal Fluid Suaviza el aspecto de las líneas finas y las arrugas de manera dramática Úselo todas las mañanas La verdadera belleza de 180 es su capacidad de proveer los beneficios de los productos para uso profesional Sin la irritación o la necesidad de ir a ver a un médico para el tratamiento El secreto es el complejo HMW Un ingrediente natural y poderoso que combina el extracto de alga roja Artemisa común y extracto de epilobio El complejo HMW complex está tanto en Skin Mist como en Cell Renewal Fluid Por las mañanas después de aplicar Cell Renewal Fluid Aplique UV Block Hydrator UV Block Hydrator provee protectores UVA y UVB con un factor de protección solar de 18 UV Block Hydrator es importante Ya que el proceso de exfoliación puede hacer la piel más sensible al sol El óxido de zinc micronizado provee protección completa de los rayos solares Evitando tanto los UVA como los UVB Otra tecnología incorporada a este producto se deriva del pláncton marino Que vive justo bajo la superficie del mar Estos organismos han evolucionado para combatir el bombardeo intenso y constante de la luz ultravioleta Sin la capacidad de autorrepararse del daño UV estos organismos no podrían sobrevivir Pero se reproducen porque contienen enzimas que reparan el daño solar UV Block Hydrator contiene las mismas enzimas En las noches después de lavarse con Face Wash y de aplicar Skin Mist Aplique la crema de noche Night Complex Extiéndala por la frente, mejillas, nariz, barbilla y cuello Night Complex apoya las defensas naturales de la piel mientras usted duerme Contiene varios antioxidantes y enzimas para restaurar el ADN que combaten el daño que el sol causa a la piel También ayuda a la piel a defenderse del estrés ambiental Úsela todas las noches Cada uno de estos productos representa un acontecimiento en el cuidado de la piel Al usar estos productos orientados a resultados y al seguir el programa para cuidado de la piel Desarrollado de manera científica, observará una disminución marcada en el aspecto de las líneas finas y las arrugas Y vivirá una renovación del aspecto juvenil de su piel Cuando funciona de manera adecuada, la piel se repara constantemente Deshaciéndose de sus células muertas todo el tiempo en la capa más externa Pero cuando se trata la piel con jabones agresivos, agua caliente o solventes orgánicos como el alcohol etílico Su función barrera natural disminuye Como resultado, los niveles de hidratación de la piel disminuyen mientras la penetración de agentes alergénicos aumenta Por esto, la piel se hace más reseca y más sensible Cuando la barrera natural de la piel se ve agredida de manera constante El resultado puede ser más dramático Causando una cascada de radicales libres que dañan la piel haciéndola más sensible Disminuyendo su elasticidad y llegando al envejecimiento prematuro Dado que 180 es un sistema de tratamiento cosmético Debe usarse de acuerdo a las instrucciones para lograr los mejores resultados Debe usarse de acuerdo a las instrucciones